Pero, ¿quieres saber cómo le fue al rey de todos los reparteros en los conciertos que dio este fin de semana? ¿Ah? ¿Tú quieres saber quién pegó a quién? Porque los shows en vivo que hemos dado nosotros, eso sí ha estado todo soldado, ¿ok? Eso sí ha estado todo vendido, pero Chocolatero en sí, este artista del cual no vamos a usar más su música, no usaremos nada de él, no, no, no hablaremos de él, solo para resaltar algunas y pequeñas cositas como esta, que este fin de semana tuvo una cantidad de trabajo este hombre. Viernes dio concierto, un concierto que alegadamente estuvo vacío hongo, a mitad de capacidad. El sábado también dio un concierto en Arizona, bueno, no sé si el viernes fue en Arizona o el sábado fue en Arizona, pero viernes tuvo uno que estuvo vacío hongo, dio otro en Arizona, que estuvo vacío hongo también, y ahí sí tengo las imágenes que me las mandaron desde Arizona. Pero él dijo que estaba soldado. Él dijo lo que quiera decir, pero la verdad, la neta de la croqueta está aquí, ponme el post de chocolate donde dice que estaba soldado Arizona, gracias por todo el cariño, por todo el respeto, por todo el amor, por todo lo que me dan, por todo lo que me dan, por todo lo que me dan. Sí, hay un post ahí de chocolate, búsquenlo porque ustedes lo pusieron en producción, busquen el post de chocolate, donde dice que estaba soldado Arizona, no estaba soldado, no estaba repleto, no estaba... Me dicen los asistentes al evento que chocolate salió a la una y media de la madrugada, que cantó únicamente, bueno, estuvo en la pista únicamente una hora hasta las dos y media. Y a las dos y media, Bajanda, y cuando cantó Bajanda, dice que se formó como una escaramuza, una bronca, una cosa, pero que bueno, la sangre no llegó al río. Y el domingo, ayer, chocolate en sí, tienen lo de Arizona, ¿lo van a poner o no lo van a poner? ¿Tú crees que sea para el show de hoy? Tengo que esperar que dé otro concierto en Arizona para poner el post. Mira, ahí está el post de chocolate en Arizona. Gracias por el amor, por el cariño, por el respeto. Gracias soldado, 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 todo vendido, todo, todo, todo. Cerramos por capacidad. Bueno, será el negocio de al lado, que vendía chucherías y eso, que se le llenó con la gente que fue. Pero el concierto, concierto en sí, con sí, con sa, no estuvo bien. No le creas todo lo que dicen por ahí. No estuvo bien. Ahí están las imágenes. Voy a poner la foto del concierto, ponme el video. Hay varios videos de Arizona, ¿eh? Este es otro, este es otro concierto de Arizona, mira. Y hay fotos también. Ponme la foto que se ve como vacianga, como la cosa vacianga. Hay unas fotos. Ponme la foto. Pon, pon, pon. Sigue buscando, sigue buscando que hay más fotos. Chocolate Arizona 1, Chocolate Arizona 2, Chocolate Arizona 3. Ahí está, mira. Pero eso es un restaurante. Bueno, no se sabe dónde se presentó. Y mucho de eso se presenta donde lo pautan. Tampoco el artista tiene que ver con eso. ¿Verdad? Pero no estaban. Tú ves Matazón, tú ves una cosa llena, tú ves una cosa repleta. Tú ves un balón. Pero la gente está repleta, llena de que comió. Comieron todo. Estaba soldado de comida. Vendieron toda la comida que estaban vendiendo. Bien. Felicidades al Choco por esta media capacidad llena. Y el domingo, mi amor, porque hoy es verdad lo que publicó Chocolate junto a su DJ en un avión. Ponme la foto del avión con Chocolate que dice el tour más grande de todo el reparto. Porque tú sabes que lo de ellos es todo lo más grande. Todos son los más pegados. Todos son los más duros. Todos son los más grandes. Todos son los mejores. Todos vienen con todo. Contigo sí, conmigo no. ¿Quién pegó a quién? ¿Chocolate? Esto estaba vacío, mi hermano. Desde que no te estoy dando publicidad. Como que los locales no se llenan. No sé. Alegadamente, según me cuenta. Mira, ahí está. Lo más duro de todo el reparto. Lo más grande, lo más pegado. El tour más grande. El Choco viajando, mi vida. La mazamba. ¿Qué joderse? Hay que joderse. Pero ayer en Miami, anoche, en Rancho Gaspar. Un lugar, oye, de lo que más vale y brilla, en la periferia de la ciudad de Miami. Porque es por allá, por Homster, por allá, lejos, lejos, lejos. Es como las afueras de... No, eso es o Kichobi. Bueno, pero Kichobi para allá, para el fondo de la mazamba. Aquí mismo hay alía. Oye, pero hay alía al fondo. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Lejos. Es lejos. ¿Ok? Hay que ir en caballo. Hay que ir casi prácticamente como con el caballo que andaba el chulo. Porque el chulo andaba una... Ahorita te lo pongo una foto de un caballo y todo. Miren, miren el concierto de chocolate en Rancho Gaspar. Este estuvo más lleno, porque hay que decir la verdad. Este tuvo más gente, más asistencia al público. Porque la gente como que le descarga más en la periferia de la ciudad. No así dentro de las metrópolis. Mira qué bonito. Mira qué lindo. Como había gente bailando y todo. Pero, oh, misterio divino. ¿Qué pasó? Choco, alegadamente me dicen, cantó dos canciones. El audio estaba malo. Y dice el Choco, oye, no. Oye, fíjense, había gente que con un solo ventilador echaba aire a todo el mundo. Bueno, refresca. El rancho refresca como puede. Igual hay frío, hay temperaturas bajas. Pero tú sabes qué, mi amor. Dicen, dicen los que la vieron. Que Agonizando decía. Chocolate subió dos números. El audio estaba malo. Y el artista dijo, no me puedo lastimar las cuerdas vocales. Y con este audio malo no canto. Y se bajó. Y partió. Como las grandes estrellas. Ah. Para que tú veas. Porque también. Los lugares si llevan a un artista, si llevan a un rey. Oye, tienen que garantizar que la técnica sea de primer nivel. Pero acuérdate que él ya tuvo antecedentes en los ranchos. Un viaje. ¿Qué le pasó? Que tuvo que coger monte adentro. Que le fajó, que tuvo que correr. Que dice que le tiraron unas latas. Por eso él no se demora mucho ahí. Sí, y unas pistolas y todo. Bueno, ahora no pasó nada. ¿Su bronquita? Sí, porque si no hay reparterismo correspondiente. Tiene que haber su galletón, su tirallera de piñadas, un botellacito, una cosa. Pero boberías. Boberías. No se me pongan en ese detalle de. Ay, 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 ay. Bueno, felicidades a Choco. Realmente te digo, Choco. La gente puede decir lo que quiera. La gente puede decir que no se te llenan los conciertos. Y tú lo puedes tomar como un ataque directamente a ti. Pero no eres el único, amigo mío.